Ramiro, jefe del hospital, ya llegó la acudiente a retirar de alta a este niño. Sí, ya estaba de alta a Peter. ¿Cómo estuvo estos días? ¿Bien? ¡Ay, mire qué lindo! Ven a buscar a una mamá. Y aquí está el doctor Teo, jefe de urgencias. Muy bien, muchas gracias. Su tremenda pañoleta de ese chico tan lindo. Se dan búsquedos papis. Es muy lindo mi teíto. ¡Ay, Dios mío! Se dan búsquedos papis. Vamos a ir a buscar a los papitos y a regresar a la habitación de Peter. Bueno, ya nos vamos y ahora contamos con los videitos. Cómo vamos a resocializar y a reencontrarnos con nuestros papitos, mamitas, primos, hermanos, todos. Chao. Gracias. ¿Cuánto es, por favor, la cuenta? La cuenta de este niño. Tres días de hospital.